Música Hola amigos, como a partir de hoy y durante los próximos 17 días estaremos pendientes de las olimpiadas de Tokio les invito a ver una serie de videos en los que vamos a ver lo esencial sobre la historia de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia Música Se dice que los Juegos Olímpicos en la antigüedad comenzaron en Grecia desde el año 776 antes de la era cristiana Los Juegos Olímpicos, considerados por los antiguos griegos como un regalo de los dioses en una época de guerras entre las diferentes ciudades-estados Fue cuando los jefes de Elis, la polis o ciudad que terminó organizando los Juegos consultaron al oráculo de Delfos Fue cuando la pitoniza les dijo que tenían que reunirse en Olimpia y olvidarse de esas guerras entre ciudades hermanas y canalizar toda esa energía que utilizaban para la guerra en la creación de una competición deportiva ¿Qué enseñanza tan maravillosa para nuestros pueblos? Vamos a tener que crear nuestro oráculo de Delfos para que los gobernantes del planeta se olviden de las guerras y se dediquen a lo verdaderamente importante La pitoniza les dijo también que a pesar de que eran ciudades distintas eran iguales, que eran hermanas y que tenían muchas cosas en común decidieron entonces crear los Juegos Olímpicos en honor a Zeus que era el dios máximo que los unía a todos Miren que buscaron lo que les unía aprovechando además el espíritu competitivo de los helenos que competían por todo nada más algo tan excelso como el teatro la más hermosa de las artes los griegos lo convirtieron en una competencia queriendo siempre ver quién era el mejor de todos para coronarlo después con hojas de olivo Tenemos entonces que el inicio de los Juegos Olímpicos es divino aunque siempre el objetivo era para definir quién era el mejor de todos pero no a través de la guerra sino del juego limpio y de allí viene la filosofía de que el premio no podía ser material sino una corona hecha con hojas de olivo que simbolizaba nada menos que la gloria eterna La posteridad es la que se ha encargado en convertir las hojas de olivo en hojas de laurel Fue así como los griegos compitieron durante siglos para ganar la gloria simbolizada en una corona de hojas de olivo Entre los participantes y durante las competencias se acababan hasta las clases sociales todos competían en igualdad de condiciones ¿Sabían ustedes que el ganador de la primera olimpiada fue un cocinero llamado Corigos de Elis? Tal vez sea la mayor definición de la igualdad entre los participantes Ahora veamos de dónde viene el símbolo de la llama olímpica Realmente en los juegos de la antigüedad nunca existió esa hermosa costumbre de los olímpicos actuales de ir llevando la antorcha de la vida en una carrera previa al inicio de las competencias y de convertirla en un símbolo de las olimpiadas Esto, según dicen, fue idea del varón pierdecubertano Pero en los juegos olímpicos sí había una llama Pero era en la carrera de relevos Los corredores se pasaban una llama en vez de la barra cilíndrica que se usa hoy Era una antorcha que había sido previamente encendida en la que ardía en el templo de Zeus Pero hoy el cuento es mucho más romántico La llama olímpica se enciende en el fuego del templo de la diosa Hera antes de viajar por todo el mundo hacia la ciudad que ha sido escogida como la sede de los juegos modernos También había competencias entre las mujeres Esas se llamaban los juegos de Hera consagradas a Hera que era la diosa de la mujer del matrimonio, de la familia y de los partos en la mitología griega Hera gobernaba el monte Olimpo como reina de los dioses Se trataba de una competencia solo para las mujeres Pueden considerarse como el antecedente del deporte femenino de competición Era un festival en el que las jóvenes competían en una carrera a pie que se hacía cada cuatro años en Olimpia Se cree que la competencia entre ciudades de las mujeres pudo ocurrir al mismo tiempo que los juegos olímpicos para hombres Pero se sabe que localmente competían desde mucho antes pero internamente en cada ciudad Solo podían participar las partenoi o las vírgenes Competían con un quitón que era una especie de túnica corta por encima de las rodillas dejando el hombro derecho al descubierto y debían llevar el pelo suel para que el viento jugara con él Debió ser un espectáculo precioso Los juegos de Hera comenzaron cuando murió un tirano llamado Damofonte que había cometido muchas atrocidades y para mejorar el ánimo de la gente que estaba muy achantada tuvieron la idea de crear un grupo de 16 partenoi o vírgenes una por cada ciudad Fueron ellas las que crearon los juegos consagrados a la diosa Hera Aunque no es tan claro porque los juegos de Hera pudieron ser rituales pre-nupciales para mostrar a las jovencitas que estaban en edad de merecer Man que hay historiadores que también esto lo ponen en duda ¿Ven ustedes lo importante que es conocer la historia? Las olimpiadas modernas se inspiraron en los juegos antiguos ¿Y saben por qué los conocemos? Gracias a un historiador llamado Pausanias En él se inspiró el varón francés que creó los juegos Bueno amigos, hasta aquí este primer video sobre las olimpiadas de la antigua Grecia mientras disfrutamos de los olímpicos de Tokio Si te gustó, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video Ayúdanos a crecer compartiendo estos videos para llegar cada día a más y a más personas en especial a los jóvenes y a los estudiantes Ah, y suscríbete en la bolita del centro ¡Hasta pronto!